¡Hola! ¿Queremos... Yo digo eso... ¡Hola! Queremos partir de este capítulo agradeciéndole a todos por la linda recepción que han tenido las de Coventuras. Y eso nos motiva a poder seguir mostrándoles nuestras vivencias en cada montaje, así que muchísimas gracias a todos. Esta vez el desafío que tuvimos por delante fue crear un estilo contemporáneo. Nos tocó decorar tres espacios, el recibidor, el living y la terraza. Ya Loret, ¿podríamos el 3D por favor? Ya, este es un proyecto que comenzó minimalista, pero con todos los cambios que ha tenido por parte de los clientes ya estamos con un estilo más contemporáneo. Bueno, me imagino que igual mantiene la base neutra y acentos de color. Sí, sí. Tenemos mucho gris, mucho blanco y maderas claras. Acá había un tema con el sofá, porque los clientes querían un sofá cama en el living, pero no había ninguna manera de ubicarlo de manera de que uno pudiera ver bien la tele. ¿Cómo lo resolviste? Sí, lo coloqué en un costado y enfrente a la tele puse dos poltronas, que son lo suficientemente cómodas como para que ellos puedan ver bien la televisión y así también nos hace como un separador entre la cocina y el living. Bueno, otro de los problemas era que ellos no iban a tener un comedor tradicional, sino que querían utilizar la terraza. ¿Cómo lo resolviste? Sí, ellos como quieren usar la terraza, nosotros agrandamos la mesa y las banquetas para que quepa más gente. Y en el costado hicimos un muro verde con plantas bien altas para separar las terrazas de los vecinos. ¿Y cómo resolvimos el tema de aire acondicionado? En el aire acondicionado le colocamos un mueble ranurado para que tenga buena salida, entonces así ellos puedan tapar este gran almacén. ¿Y estamos seguros de hacer un medio? Sí, por si la cliente no... ¿Cómo que estamos seguros? Si la cliente nos envió las medidas, así que tiene que estar... Ah, entonces, conseguiremos. Yo confío. Si no será problema del blog del futuro. ¿Será de Dios? Ja, ja, ja. ¡Súper, Lore! Me parece muy bien. ¡Súper! Oye, veamos los muebles que tal. ¿Ya, supongo que lo haces, ¿no? Sí, por favor. Día de montaje. Este proyecto fue esperar y esperar y esperar. Y después mucho caos. ¡Qué chata estaba! Se demoraron los muebles, tenía sueños, tenía hambre. Estaba de nuevo feliz. Al principio fui a dejar las cosas de montaje, pero me di cuenta que faltaban más. Así que fui a comprar. No sé en dónde lo he escuchado eso antes. Más encima había mucho ruido. Mucho. Y de verdad, todo me tenía muy agotada. A mí también me tenía chata. A partir de que ese espacio lo teníamos que operar y el gallo no terminó la boca. Cuando por fin el maestro de la terraza nos dio un respiro, pudimos poner alguno de los muebles. Y resulta que el mueble que utilizamos para tapar la salida del aire acondicionado quedaba volando. Literalmente volando. Las medidas que nos entregaron estaban malas. ¿Y por qué nos dieron esa medida? Porque nos dieron la dejo. No sé. ¿Por qué media nos dieron? Así que el movilista se los tuvo que llevar. Y nos quedó el otro. Para mí, ¿qué Rodríguez tiene el culo contra mí? Cuando me pasó el saco, justo venía roto. Y la Lore, que la viene, que la ve ahora. Está ladrando todos los techos de la recuaventura. Y yo me sigo en sución. Pero lo primero que voy a echar la próxima vez, es el antipar. Cuando llegué, la mayoría de los muebles ya estaban instalados. Pero aún faltaba darle esos detalles que le dan más personalidad. Por eso, los estiradores son tan importantes. De hecho, nosotros siempre llevamos muchas opciones y al momento del montaje decidimos qué es lo que queda mejor. Trápido. Y como si fuera poco, empezó a sonar una alarma de incendio. Te juro que por un momento, te vimos por nuestra vía. ¿Me viste? Al final resultó ser una prueba del edificio y no era nada. Esa planta nos vio muchos problemas. Primero, las chiquillas no sabían cómo armar. Cuatro personas. No se como mucho. Más encima no podemos moverlo. Eso pesaba como cien kilos. Y ahorita. Sí, cien kilos. Y los tuvimos que arrastrar hasta la terraza. Y me pregunto, ¿cuántas personas se necesitan para instalar una lámpara? No, más que dos. Es como un centímetro. Nada más. Una persona que taladre. Es que lo sigo viendo, ¿tú? Es raro. Otra persona que haga la instalación eléctrica. ¿Pero lo quieres que lo suba o no que lo baje? Que lo suba, ¿pum? Otra persona que revise la altura. Usted siempre dice que está... Es más bajo. Y otra persona que revise que la primera lo está haciendo bien. Ahí se vea como mucho. No, cuatro veces como mucho. Podría marir con barca. Es que viene demasiado largo siempre. Lo que pasa es que esta lámpara utiliza tres focos. Y para poder dejarlos todas a la misma altura se han distramado una persona. No podía hacerlo yo solo. Quisimos darle mucho protagonismo a los cuadros. Por eso aprovechamos este gran muro para armar una galería. De esta manera logramos generar un punto focal. Al momento de decorar un espacio, las mantas decorativas son perfectas para darle personalidad a los muebles. De esta manera no tenemos que invertir tanto dinero como retapizar un sofá. Para que una biblioteca se vea más ordenada, yo siempre recomiendo ordenar los libros por color y no por temática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Terminamos! El montaje fue súper agotador pero los clientes quedaron felices con la transformación. Y se vienen más capítulos como este. Así que no olviden suscribirse, dar un like, comentar. Obviamente. Queremos saber lo que opina en nuestro vídeo. Y compartir el vídeo si les gustó. Nos vemos en la próxima. ¡Día de montaje! ¡Mucho rato! El molde que iba a tapar la salida del aire acondicionado. Quedaba volando. Y la ballena asesina. ¡Mucho rato!